¿Cuál fue la sorpresa? Sí, le puedo hacer hasta infidente que hay compañeras que estaban dudando de esto, ahora puedo dar fe de que este es real, yo estoy recibiendo acá mi premio ya del televisor, es una felicidad completa créame, así no más obviamente y viéndolo por estadísticas es muy difícil a veces obtener esto, pero me tocó esta vez para mí, sí, sí, le doy muchísimas gracias al colegio sobre todo. Quisiera hacerle entrega de la boleta que lo acredita usted como propietario de este televisor que ha salido sorteado y felicitarlo, felicitarlo por estar al día en sus cuotas que le permiten a usted ser un ingeniero habilitado. Ese es uno de los objetivos del colegio, que sus ingenieros estén habilitados, así que vamos para adelante, continuemos y para todos los ingenieros que están al día van a poder participar a lo largo de este año en estos sorteos. Felicitaciones ingeniero. El pago mensual es un mensual que se le va a poder beneficiar en sí a nuestros familiares, en caso ya no estemos con ellos, entonces es muy importante el pago mensual y es más, estoy enterándome que también existen facilidades de pago que averigüen sobre todo ellos. Quería agradecer porque recién me he colegiado y es una gran suerte haber ganado una tablet ya dentro del sorteo, en realidad no me lo imaginaba y me he venido lo más rápido que podía para poder cumplir con todo. Más bien muchas gracias a este ingeniero, a usted y a todo el colegio por este gran apoyo que nos brindan. El ganador de una tablet, del sorteo que hemos realizado para los que están al día en el mes de julio, te felicito por eso y además eres recién colegiado, lo cual es muy bueno, continúa muy ligado a tu colegio, eso te va a permitir estar habilitado y que te sirve para tu trabajo personal y profesional. Así que recibe esta tablet. La verdad muy contento porque recién me acabo de colegiar, es algo bastante inesperado pero a la vez emocionante porque bueno, no es muy dable o no es muy frecuente que alguien se gane un premio justo recién iniciando, pues no, en este caso la colegiatura. Y la verdad que sí, o sea, he tratado de venir lo más pronto posible porque justo he llegado de viaje, vengo de Trujillo a elaborar y bueno, tuve que llevar unos papeles y me he venido lo más rápido que he podido por la emoción, en realidad, por la emoción. Obtuve mi colegiatura el año 2018 y desde ese momento, bueno, he estado cumpliendo con mis pagos de manera puntual y eso ha tenido su premio con la laptop que me han regalado, lo cual creo que es un buen incentivo de esta gestión para poder que los colegas puedan estar al día en sus pagos y vean que esto tiene un premio y eso es muy bueno. En representación de nuestro decano, ingeniero Roque Benavide Janosa, le hacemos entrega de esta laptop como premio por su puntualidad en sus pagos. Gracias, por favor, recíbalo, yo sé que usted lo va a usar muy bien, así como su familia. Muchas gracias. Bueno, creo que el mayor incentivo es que es estar habilitado para poder ejercer la profesión, eso creo que es bastante importante y de paso, bueno, tienes este incentivo que es un premio, en mi caso una laptop, lo cual también dice mucho de la buena gestión que se está haciendo en el Colegio de Ingenieros y esta es una manera de incentivar a los colegas para que sigan estando al día en sus pagos y los que no, pues para que empiecen a ponerse en regla, digamos.